Ahora en terrenos futboleros, deportivos, ¿cuáles son los males del fútbol mexicano? Ay, no me gusta que jugadores de media calidad tengan carreras tan largas en el fútbol mexicano. En el fútbol mexicano considero que hay, es de los pocos que hay en el mundo en donde un jugador que tuvo un buen torneo, seis meses buenos, puede alargar esa carrera ocho o diez años. ¿Esto por qué? Porque le está quitando oportunidades. No van cambiando constantemente las generaciones y los chavos nuevos debutan tarde por eso. No debutan a los 18, 17, 18, 19 años porque hay una etapa que evidentemente ellos están cuidando su chamba y están haciendo chamba, pero muchas veces es gente que lleva tres o cuatro años sin hacer absolutamente nada destacado y siguen estando rotando, ¿no? Rotando en un equipo, en otro, en otro y vuelven a aparecer y desaparecen un rato y regresan. Me parece que no hay una rotación constante de talentos que son generaciones marcadas de cuatro años, ¿no? Cuatro años y luego otra vez y cuatro años y otra vez. Entonces, esas generaciones intermedias tengo que que haya. Hay todavía muchísimas cosas que se hacen como si fueran... Estuvíamos en 1950, 1960. Muchas, muchas cosas que deberían de cambiar. El tema de los aficionados yendo al estadio sigue siendo... La experiencia de los aficionados al estadio me parece que hay muchos en donde sigue siendo terrible. Hay todavía intereses muy turbios. Vivimos en un país muy corrupto. Vivimos en un país muy, muy, muy corrupto y pues es hasta cierto punto lógico que uno de los deportes más... más importantes, si no es que el más importante y que genera muchísimos ingresos, pues que tenga... se haya visto con esto, ¿no? Se haya visto involucrado en esto, ¿no? Entonces, sigues escuchando historias de chavos que... De chavos y chavas ya últimamente, obviamente, que no llegaron al primer equipo porque no le dieron nada al entrenador en fuerzas básicas. O porque el entrenador de manera nada profesional los quitó, ¿por qué? Porque le dio prioridad a otro porque era hijo de alguien o porque era conocido de alguien, ¿no? Entonces, sigues escuchando todas esas ideas, sigues escuchando todavía que los promotores siguen influenciando muchísimo de manera negativa. Los promotores son personas necesarias en el medio, pero bueno, siguen llevándose... trayendo jugadores que cuestan cinco pesos y los siguen trayendo a un millón de dólares, ¿no? Entonces, cosas así que creo que todavía hay... Y eso, que hay muchas cosas que se siguen haciendo como si estuvieramos también en los 60, en la década de los 70 todavía, ¿no? O sea, ya muy antiguos, dices, esto ya no puede pasar en el fútbol mundial, qué vergüenza que pase en México, ¿no? Entonces, pero entiendo que muchas situaciones el fútbol de cada país es un reflejo de la sociedad de cada país, ¿no? Y aprovechando que te tenemos, ¿cuál es Alonso o cuáles son los males de Pumas? Los males de Pumas son muchísimos y todo empieza porque, desde mi punto de vista, evidentemente, se durmieron durante muchos años el tema de fuerzas básicas. Era increíble un equipo como Pumas que no tuviera canchas. En serio, había dos canchas para todos los equipos, dos canchas para todos los equipos. Y antes, Pumas era el equipo al que los jóvenes iban, al que los chavos que querían jugar fútbol profesional iban. A ellos llegaban a tocar la puerta de Pumas. Entonces, Pumas se quedó ahí y dijeron, no, pues ellos vienen a nosotros, nosotros no tenemos que ir por ellos. Las visorías eran locales, eran en la Ciudad de México nada más, y dos o tres torneos en el país, los más importantes de fuerzas básicas. Y empezó América, empezó Pachuca con su tema de la Universidad del Fútbol y con su, pues la casa club, a ganarle los chavos a Pumas en la Ciudad de México. Empezó también Pachuca a escautear en la Ciudad de México y se llevó a gente como, por ejemplo, Irving Lozano, el Chucky, ¿no? Que tienen, digo, ¿por qué llega el hermano del Chucky y no el Chucky a Pumas, no? Porque lo vieron antes, entonces Pachuca veía, Pachuca iba a los torneos, Pachuca estaba en los torneos y escogía. Y entonces a Pumas iban ya los que ya habían rechazado de otro lado, los que ya no habían escogido. Y eso pasó durante muchísimo tiempo, mucho, mucho tiempo, hasta que se dieron cuenta que ya había cambiado la manera de visorear en Pumas. En Torreón lo están haciendo muy bien, la gente de Chivas lo está haciendo muy bien, Atlas durante mucho tiempo lo hizo también muy bien, con esas visorías. Y Pumas se quedó esperando, se quedó esperando y no, aquí vienen, ellos vienen como era antes, ¿no? Los chavos sabían que si querían jugar profesional eran Pumas, porque ahí sí les iban a dar oportunidad. Y acá entonces ya llegaban los de segunda o tercera calidad de categoría a probarse en Pumas y pues eso evidentemente fue generando otra. Ahora, hablan mucho del patronato, hablan mucho del tema del patronato, ya hablan mucho de, a ver, el patronato de hace muchos años que dejó de existir como patronato. Es que está escrito y está puesto y está en la reglamento y hablan del Club Universidad Nacional AC, pero así no se maneja actualmente. O sea, ¿cómo es actualmente? Ya van varios años en donde la directiva es la encargada de poner el dinero a través de patrocinadores, a través del dinero de la televisión. El patronato tiene, desde mi punto de vista, yo lo que propongo, lo que quiero es que regrese el patronato. Porque el patronato es gente con dinero, con empresas importantes, que ponen dinero en Pumas, como lo hacía Ica antes, como lo hizo Elías Ayub. Ica fue el gran, gran, gran mecenas de Pumas durante gran parte de su historia. Y a partir de que se va Borja, Borja se va justamente porque Ica tiene problemas financieros. Entonces, bueno, él termina su presidencia porque se tiene problemas financieros y que ya no puede tener un equipo. A partir de eso, la directiva de Pumas lo que se ha encargado es de recolectar dinero con patrocinadores y televisión. De recolectar dinero de donde sea. Entonces, lo que tiene que regresar en Pumas es un patronato que ponga dinero. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta lo que están pidiendo de que Pumas, de que la UNAM venda Pumas. De que la UNAM preste a Pumas, al igual, siguiendo el modelo de Tigres. No. La UNAM y Pumas son lo mismo. No puedes decir que la UNAM venda Pumas porque Pumas es la UNAM. Es como si dijeras que Chivas meta jugadores extranjeros. Es como si dijeras que Televisa venda a la América, que Cruz Azul deje de pertenecer a la cooperativa. No, a mí no me gustaría. No me gustaría absolutamente nada. Y eso es lo que creo. En el caso de Tigres, pues ahora es Tigres de Cemex. El nombre, desafortunadamente o no, porque han tenido triunfos deportivos importantísimos que no tenían antes, pues ya es... Ya no es tan relacionada con la Universidad Autónoma de Nuevo León, Tigres, como lo era antes. Evidentemente, el tema económico es prioridad. Sí hay un problema de Pumas económico, pero yo no quiero que la UNAM se deslinde de Pumas. No, lo que quiero es que actualicen el patronato. Mira, te hablaba de gente, de que se trabajan ciertos aspectos como si estuvieras en los 60 en Pumas. Desafortunadamente es un ejemplo así con muchos, muchas áreas, muchos aspectos. Y que se actualice el patronato, que el patronato llegue y diga, a ver, quiero que se haga, pero así ya. O sea, no como se hacía antes, sino que se haga así, así, así. El equipo sigue perteneciendo a la UNAM, pero vamos a hacerlo esto, vamos a hacerlo bajo estas condiciones. Entonces, el tema económico sí es vital en Pumas. El tema de calidad en las fuerzas básicas es Pumas. Y se han equivocado rotundamente, de manera grosera, en la contratación de extranjeros en los últimos años. No es posible que traigan gente, por el mismo dinero que están pagando, puedan traer jugadores de mejor calidad. Y ahí sí, no sé qué es lo que está ocurriendo. Porque también sé que, muchas veces, las decisiones no están... No sé quién, a final de cuentas, sea quienes traigan o los... Pero sí hay un departamento de inteligencia deportiva que presenta nombres, que hay seguimiento y que pone así. Y que muchas veces no le hacen caso. Entonces, ahí sí no se olvide. Pero es evidente que han fallado en el tema de la decisión de los refuerzos extranjeros, sobre todo. Porque mexicanos han traído de buena calidad, de buen nombre, que les han funcionado bien. Pero en el tema de los extranjeros han sido contados los que han funcionado.